Hola amigos de Historias y Leyendas Paranormales, precisamente nos encontramos en el centro histórico de la ciudad de Colima, México. Si se fijan, aquí tenemos una casa que representa a la época revolucionaria de 1873. Vamos a entrar a las instalaciones donde antiguamente era una tabacalera en los años de 1873. Vamos a ver que tantas manifestaciones y que tantas cosas nos van a suceder el día de hoy. Vecinos de aquí del centro de la calle Abasolo reportan que se aparecen personas que trabajaban antiguamente en esa tabacalera y aparte en esta casa dos personas se suicidaron hace unos 30 años. Así que ya saben, amigos y amigas, acompáñense el día de hoy. Bueno amigos, estamos precisamente en las instalaciones antiguas de lo que fue la tabacalera aquí en la ciudad de Colima. Si se fijan, podemos checar, podemos ver, vamos a tratar de analizar y ver dónde eran las calderas. Si se fijan, vamos a pasar por acá. Vamos a tratar de ver estas instalaciones que realmente ahorita en la actualidad son abandonadas. Si se fijan, pasamos hacia este lado y podemos checar que todo está descuerto. Dicen varias personas que algunos obreros que trabajaban en este lugar, jadecieron en estas instalaciones. Pueden ver, pueden constatar que están abandonadas y que realmente, fíjense, vamos a tratar de pasar con cuidado. Vamos a ver. Muy bien. Si se fijan, aquí todas esas instalaciones datan del año de 1873. Vamos a pasar hacia acá. Vamos a ver si podemos subir a este lado. A ver, vamos por acá. Y si se fijan, si se siente una energía muy especial, una energía pública, pues solamente en estos lugares desolados, en estos lugares de la época revolucionaria, se pueden encontrar en Colima. Vean. Está completamente vacía, lo que en alguna vez sirvieron como fábrica para procesar cigarrillos únicos que se hacían en el estado de Colima. Pueden ver también. Hay algunos todavía materiales. Hay algunas vitrillas que todavía se guardan, de lo que alguna vez aquí guardó esta fábrica en la ciudad de Colima. Vean. Aquí este lugar donde se ocupaba como mueble. Aquí tenemos una pequeña repisa. Y si se fijan, data del año de 1873. Estas instalaciones. Vean todo la parte centro de la ciudad de Colima. Vean y chequen. Vamos para allá. Vamos a tratar de pasar. Vean. ¿Qué tal siente? Si se siente algo como mucha en el tío. Vean. Subimos para el otro edificio. Venga. Donde lo que antiguamente eran las calles. A ver, vamos a bajar con mucho cuidado. A ver. Bájense con cuidado porque si todavía esas instalaciones están muy antiguas. vamos a pasar al otro edificio. Y si se fijan, las escaleras, todo ya demasiado deteriorado por el tiempo. Vamos a pasar al segundo edificio. Aguas aquí. Mire. Tenemos estos lados donde se ve la chimenea. Vean. Vamos a tratar de pasar al segundo edificio. Pasamos a esta, a estas escaleras, ¿no? Vamos a ver. Tienes un cuidado, ¿eh? Porque están muy despejadas las escaleras ya. Sí. Si sigue lloviendo, ¿quieres que te tape? No, no se está mojando mucho. ¿No se está mojando? Nada. Aquí están las calderas. Wow. Vean la chimera, así no se vaya a quedar el celular. Está altísimo, ¿verdad? Aquí están las calderas. Vamos a ver la otra caldera. Todavía aquí guardan lo que son desperdicios de lo que se hacía, de lo que se tenía, ¿ven? Bien. Y estas fueron las primeras fábricas en la ciudad de Colima, Colima, México. Vean, ¿eh? Vean. 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 Vamos a tratar de bajar, a ver si podemos tener un poco de conexión con la casa donde se suicidó dos personas. También da a los pines en esta parte de la fábrica. A ver, vamos a bajar. Ahí va. Cuidado. Váganse para acá nomás. Esto, pues bueno, fue la época del México, cuando apenas estábamos modernizando en la época de la Revolución Industrial. También aquí en Colima tenían estas fábricas, ¿verdad? Y, pues bueno, esto sí se siente como algo medio pesadón. A ver. La dieta es difícil, ¿no? Sí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. acá también tenemos la parte de la fábrica. A ver. Aquí se la estima. Aquí está una, el bueno, un mueble donde alguna vez se guardaban las construcciones de esta fábrica. no es un cuidado todavía muebles altísimos también estamos tomando fotografías para ver que se puede captar que se puede revelar dentro de lo que viene siendo esta investigación aquí en el centro de Colima, México vamos a ver si podemos pasar la última estructura del edificio con cuidado porque estamos en el final con cuidado aquí se siente muy pesado aquí se siente muy pesado aquí todavía se guarda un pinaco se siente muy pesado es como se siente con los otros yo también aquí yo siento que aquí están algunas de las almas de donde aparecieron en esta fábrica vean todos estos lados yo siento pesado aquí con cuidado en el momento de bajar no te vayas a caer si si alcanza cerca como? digo si te puedes agarrar si vamos a tratar de ver si se puede alcanzar lo que viene siendo la casa donde se suicidaron dos personas aquí en el centro de Colima fíjense como todavía está en ruinas si no vaya a haber un clavo o algo aquí estamos precisamente en este lugar en esta casa donde se suicidaron dos integrantes de esta familia aquí podemos ver lo que vienen siendo estos muebles estos este cuarto ay dios hay que salir de aquí hay que salir de aquí no agarren nada aquí podemos ver lo que era la entrada de esta casa revolucionaria en la ciudad de Colima vean vamos a pasar se siente demasiado pelado se puede constatar vean 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 con cuidado muebles antiguos tal como cual dejaron la casa la dejaron de habitar desde 1990 y aquí están las cosas porque dice que uno de los muchachos que vivían aquí se suicidaron vamos a pasar todavía más para allá una mesa de ping pong vean como todavía se guardan lo que viene siendo muebles pásale miren vean estos muebles escucha algo ¿dónde? ¿Aca? ¿Aca? ¿Dónde? ¿Es ese? ¿Vos los cerillos? Sí. ¿Te recuerdo que si eso los aguasas, ¿no? Vamos a pasar aquí. Vamos a pasar acá. ¿Vean? ¿Aquí las antiguas? ¿Cómo se bañaban las personas? ¿Los baños? ¿Vean? ¿Cómo aquí era? ¿Sería como un baño? ¿Vean? ¿Dónde? Ah, no. Aquí era donde la barra. A ver. Vamos a pasar. ¡Guau! Aquí todavía tenía, lo que viene siendo milpas, lo que se guarda todavía de la época retenida. A ver. A ver. ¿Vean? ¿Vean? Vamos a pasar acá. ¿Vean? Aquí sí es el baño. ¿Vean? Sí es el baño aquí. Las casotas aquí. ¿Vean? Pueden checar acá el baño. ¿Vean? No manches. No se sienten ni siquiera. Este es el patio, parte de un pasillo. Vámonos a ver en otro recorrido, porque si se siente fuerte, si se puede pasar por aquí? No. Checamos el ultimo cuarto, nos cuesta trabajo respirar. ¿Ustedes? Sí. Este es el patio. Es una parte de la conexión. ¿Eh? No, vámonos para allá. Gracias. 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 ¿Hay alguien aquí? Si estás presente, da una señal. Manifiestate, danos un ruido, que estás aquí presente. Yo sé que eres tú. Es un hombre de aproximadamente 36 años, moreno, vaquito. ¿Estás aquí presente? Ahora vamos a ver acá. ¿Dónde yo siento mucha presencia? Vamos a ver acá. ¿Cómo se siente? ¿Siento mucha? ¿No me siento mal? ¿No me siento mal? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿No me siente? Aquí, ¿no? ¿No me siente? ¿Ve? ¿Alguien aquí? sé que estás aquí ¿necesitas ayuda? se siente como angustia como desesperación él se suicidó aquí ¿no traes el Espíritu Vosue? no ¿no traes el Espíritu Vosue? ¿en este? ¿en este? ¿tengan? ¿se han ido? soy allá ¿vá? ¿vengan? venganse no venganse Joaquín ¿no? ¿no? ¿sí? Sí sí vámonos Pues bueno, vamos a cerrar esta investigación en esa tabacalera y en la caza revolucionaria del estado de Colina. Esto fue para Historias y Leyendas Paranormales. Gracias por ver el video.